Bienvenido al noticiero de Buenos Aires, bienvenido al canal León de City. En este vídeo te voy a relatar las noticias más destacadas de la primera quincena del mes de mayo de 2017 relacionadas con la ciudad de Buenos Aires. Normalmente hacemos entrega de este noticiero de manera mensual, pero el cúmulo de noticias destacadas que han ocurrido durante estos primeros 15 días del mes de mayo del año 2017 hace que hagamos una nueva edición del noticiero. Así que arranquemos. El turismo internacional crece. El turismo internacional creció consecutivamente durante los últimos 7 meses en Buenos Aires. Son estadísticas oficiales del observatorio del Instituto de Turismo que también dio a conocer que el turismo que recibe Buenos Aires desde otras regiones del planeta como América del Norte, Europa, Asia y África está creciendo un 1,7 interanualmente. El presidente del Ente de Turismo Porteño, el señor Andy Freire, declaró que este crecimiento registrado en los últimos 7 meses va a continuar porque se está llevando a cabo un trabajo más detallista e intenso para vender Buenos Aires al mundo. Buenos Aires continúa siendo la ciudad más visitada de América del Sur por turistas de otros continentes. Buenos Aires elige un acierto total. El nuevo programa del gobierno de la ciudad, el VA Elige, en el que los ciudadanos pueden participar realizando propuestas para llevar a cabo en la ciudad y donde también pueden votar las propuestas de otros ciudadanos, está siendo todo un éxito. Que ya ha superado el número de propuestas presentadas a los programas similares que otras ciudades también tienen, como es el caso de Barcelona, Madrid, Lisboa o París. Los porteños hemos hecho del VA Elige el programa participativo para la ciudadanía más usado del mundo en su rubro. Por lo tanto, somos los que más propuestas hemos presentado a voto mediante esta nueva modalidad. La nueva playa de Buenos Aires. Buenos Aires estrenó su nueva playa natural de arena en el límite de la reserva ecológica con el río de la Plata. A partir de ahora, vamos a poder ir a tumbarnos en la arena en el verano mientras nos bronceamos mirando al río. Aunque está prohibido bañarse por el alto nivel de contaminación que tiene. También se ha modificado y reinaugurado la histórica rambla de Puerto Madero frente a la reserva ecológica. Buenos Aires destacada tecnológicamente. Buenos Aires es una de las solo 22 ciudades de todo el mundo que la consultora inmobiliaria internacional Sabils ha considerado que está a la vanguardia en cuanto a la materia tecnológica. Solo son dos ciudades iberoamericanas y de habla española, Buenos Aires y Santiago de Chile. Para destacar a Buenos Aires tecnológicamente, Sabils se basa en que en Buenos Aires hay muchas empresas emprendedoras online, buenos impulsos tecnológicos por las bien valoradas internacionalmente universidades de nuestro país, un importante interés por el capital de riesgo y por las nuevas aplicaciones que el gobierno de la ciudad dispone para sus ciudadanos. Eso sí, puntualizan una cuestión negativa el alto coste de vida en esta ciudad. Buenos Aires sede de una reunión privada al estilo Bilderberg. Como si de la famosa reunión anual de los Bilderberg se tratase, en Puerto Madero, más concretamente en el edificio Faena, se reunieron durante 48 horas familias latinoamericanas que concentran una gran parte de todo el PIB de América Latina. Fue una reunión privada y a puertas cerradas donde analizaron temas relacionados a la economía y a la sociedad. Este tipo de reuniones fueron ideadas por Carlos Slim, el mexicano que figura en la séptima posición de la lista Forbes de personas más ricas del mundo. Con una cuenta corriente de unos 55 mil millones de dólares de manera aproximada, los personajes conocidos de nuestra ciudad que asistieron a esta reunión fueron por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli o Susana Malcorra. ¿Quién quiere hacerse cargo del subte? La concesión a Metrovías vence el próximo 31 de diciembre y a partir de ahí el subte estará gestionado por un nuevo candidato al cual se lo buscará en el país o afuera, debido a que el gobierno porteño presentó una propuesta en la legislatura para lograr que se abra una licitación nacional e internacional para su manejo. Esto significa que el subte de Buenos Aires, si se llega a aprobar esta licitación, podría estar gestionado por la misma empresa que gestiona el subte de París, de Boston o de Barcelona. Si así se presentasen como candidatas. Todo indica que la nueva licitación será por 12 años y con opción a 3 años más. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la ciudad no descarta que Metrovías se presente como candidata, ya que lleva gestionando nuestro subte desde el año 1994. Y se inauguró el Metrobús de la Matanza. Se inauguró el Metrobús más grande de la Argentina, una obra histórica para el partido de la Matanza y en el área metropolitana de Buenos Aires, con la presencia del presidente Mauricio Macri, de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, del ministro de Transporte Guillermo Dietrich y la intendenta de la Matanza Verónica Magario. Esta nueva infraestructura vial ordenará el tránsito y el transporte público en la Ruta 3 entre San Justo y González Catán, aunque próximamente será ampliado hasta la General Paz. Esto mejorará el transporte público en este partido y le ahorrará a cada pasajero una media de unos 25 minutos por trayecto. Compra de terrenos en Puerto Madero Eduardo Constantini le compró a Alan Faena el último terreno que le quedaba en el dique 2 de Puerto Madero, entre las calles Pierina de Alesi, Petrona Eilem, Juan Amanso y Marta Salotti. Esta operación se cerró en 44 millones de dólares y el creador del Nordelta se quedó con el terreno que tiene aproximadamente 11.300 metros cuadrados. En el terreno se prevé desarrollar un proyecto residencial que constará de dos rascacielos de unos 180 metros de altura, un estacionamiento y una plaza pública. Las universidades del conurbano siguen creciendo. Hay 13 universidades en el conurbano que tienen una matrícula de alumnos que ya es similar a los de la UBA. La enseñanza superior, por lo tanto, está en auge y continúa aumentando en el área metropolitana de Buenos Aires, tanto que la buena y variada oferta que existe hace que jóvenes de la capital federal se desplacen a estudiar a alguna universidad del conurbano. Por ejemplo, la Universidad de La Matanza tenía allá por 2007 unos 18.000 alumnos y hoy, a 2017, tiene 42.000 alumnos matriculados. Buenos Aires, líder en América en el ranking de turismo de reuniones. La ICA, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, le dio el reconocimiento a la ciudad de Buenos Aires como ciudad líder de toda América en turismo de reuniones y congresos. De ese modo, quedó en lo más alto del continente en el ranking que realizó la ICA y de esta manera, es la única ciudad americana que está dentro del top 20. La sigue en Montreal, México, Lima, Nueva York y Santiago de Chile. Quedó en la posición número 17 en cuanto al ranking internacional mundial. ¿Y se modifica el horario del subte? Así lo decidieron los ciudadanos de la ciudad. Luego de que una encuesta pública que el gobierno de la ciudad realizó a sus ciudadanos a través de las redes sociales para que puedan votar sobre sí se debería modificar el horario del subte, un 84% aproximadamente de vecinos votó a favor de modificar el horario. Que será de 5 y media de la mañana a 11 y media de la noche de lunes a viernes, de 6 a 24 los sábados y de 8 a 22.30 los domingos. El nuevo horario se aplicará a partir del próximo 1 de julio. Y hasta acá la entrega de este noticiero de Buenos Aires de la primera quincena del mes de mayo de 2017. Te espero en el próximo. Muchas gracias por mirar y nos vemos. Chau chau.